Música Bailando sin salir de casa Camino de espacio de gravitación En busca del vestidor Me visto, me peino y escucho sonar Un grito desde el salón De veras ser buena alumna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me falten Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Y yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la verdad ya todo lo que da Mientras tomo una cerveza Girando sin parar Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, 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 bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa